Un tribunal federal de Washington ha condenado este viernes a Steve Bannon, quien fue asesor del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, a cuatro meses de cárcel por negarse a colaborar con el comité legislativo que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. El juez Tamming aceptó la petición de la Fiscalía estadounidense de que Bannon pague una multa, aunque rebajó la suma a 6.500 dólares frente a los 200.000 que pedía el Departamento de Justicia. La Fiscalía pedía seis meses de cárcel para el ultraderechista, además de la multa, mientras que la defensa de Bannon solicitó que su cliente cumpliera la pena bajo arresto domiciliario. El pasado julio, Bannon fue declarado culpable por un jurado por negarse a comparecer ante el comité legislativo que analiza el asalto al Capitolio y a proporcionarles algunos documentos. Tras escuchar la sentencia, el propio Bannon declaró a los periodistas que respeta la decisión del juez. El exasesor aseguró también que va a apelar la decisión y que el 8 de noviembre se juzgará el régimen ilegítimo del presidente estadounidense Joe Biden expresó, en referencia a las elecciones legislativas de medio mandato, que se celebrarán en esa fecha y para la que muchos medios auguran pérdidas para el Partido Demócrata. Además de este caso, Bannon se enfrenta a otro proceso judicial en Nueva York, por supuesto fraude en una campaña de recaudación de fondos para ayudar a construir un muro fronterizo con México. En esta causa está imputado por dos delitos graves de lavado de dinero, dos cargos de conspiración y uno grave de intrigar para cometer fraude.